¡Suscríbete al canal! 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 Ya estoy bien. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo, mi ratón. Precioso que te amo. Estudien por mientras. Esperamos aquí. ¿Querés llevar agua? No, voy bien. Ya me recuperé. Chao, mamá. Dile. Chao, mamá. Chao, que te vaya bien. Papá. Mamá. Se echan de menos. Parece que uno nunca termina de echar de menos a los papás cuando se van. Pero en este tiempo me han pasado muchas cosas lindas. Cosas por qué luchar. Cosas que agradecer. Muchas. Qué divertido. La última vez que vine estaba convencida que iba a partir una gran aventura a recorrer el mundo. Pero la vida me tenía reservada otra aventura. Más increíble. Más desafiante. Más maravillosa. Más preciosa. La aventura de ser mamá. Se muere en el hijo que tengo. En lo más precioso del mundo es lo más maravilloso. y aquí abajo conocí a su papá y con él ahora nos vamos a ir a recorrer el mundo. Estarían muy felices de verme. Porque ustedes siempre quisieron que yo tuviera una familia. Y ahora la tengo. Tengo en mi familia. Ay. Los quiero. Los llevo conmigo siempre. Siempre están conmigo. En mi corazón. En mi corazón. Toma. Ay, gracias. Ching. Tuve un día acuático. Sí, mucha pega. Mucha pega y muchos trámites. Ay, pucha. Ya, pues no me vayas a preguntar cómo me fue. Ah, perdón. ¿Cómo te fue, Gaya? Bien, Gallo. Ah, qué bien. Sí, me dieron la visa. Ah, o sea, esa cosa va en serio. Ay, ya, pues Álvaro, sí. Ya te dije que iba en serio. Mis papás están felices. Me voy a ir a vivir un tiempo con ellos porque, bueno, no tengo dónde vivir y tengo que aprender a hilar un par de palabras en alemán. ¿Qué te pasa? Nada. O sea, me pasa que estaba pensando en la cantidad de gente que le ha dado por irse de viaje ahora. ¿En serio? ¿A qué más? Gabriela. ¿Por qué no te quedas ahí? Ay, ya, no soy frepa. ¿Qué querés que me quede? Pero si nosotros estamos bien así, ¿o no? Álvaro, estamos igual que siempre nomás. Ya, pero... ¿Qué querés, Gabriela? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Si ya te dije, quiero... Quiero armar mi vida, mi propia vida. Ya, y no podés armar tu propia vida aquí, aquí, aquí mismo. No, no puedo. ¿Y sabés qué creo? Que tú tampoco podés. Ay, ¿por qué no? Porque tenés una ancla bien pesadita. Se llama Cristina Moreno. No, Miriam, sí. Es verdad, Álvaro, si mientras tú no soltís eso, no voy a poder hacer tu vida ni aquí ni en ni una parte y también con quién, quizá. Oye, más que cine, parecía montaña rusa esta cuestión. Yo todavía estoy mareada. Ya, que le ponés color. Si la montaña rusa no se tira ni humo ni agua, ni a poco te pegan como por el repaldo. ¿Y te gustó la película? ¿Sí? Ay, sí, ya. Paquete, sí, sí, te gustó. Hasta te hicieron callar porque le estabas haciendo barra al pelado ese del auto. Se llama pelado, mamá, se llama dom. Bueno, ese. Sí, sí, estaba bueno. No lo puedo ni ver. Estaba bueno. ¿Y a ti te gustó? Sí. Aunque no es muy de mi estilo, me gustó. Me gustó sobre todo la historia de amor. Y dele con el amor. Todos los gustos piensan en el amor, en el amor, en el amor. Amor. Me dio tanta gracia de amor. Ya, po, guato. No estoy más enojado conmigo. Tú sabes que yo te amo más que nada en el mundo. Tú sabes eso, ¿no? Sí. Ya. Pero yo a veces también necesito salir, distraerme, ver a otra gente, divertirme. No, estoy diciendo que no te divertas y ni todas esas cosas. Estoy diciendo que... ¿Qué tienen que hacer con ese gallo? Mi amor, tú tenés que apoyarme. Ya. Ya, no sé si apoyarte, pero tienen que hacer con ese... Ma... Di... Ah, no. No, no le digas así. Se llama Mari... Ah, no. Ya, suficiente. Ya, si también te tengo que apoyar, si... Sí, soy tu hijo también, pero... Le llegaron ilegal a los taloles a mi papá. Pero, ¿por qué no te buscaste una mamá inteligente, más vivido, ese tipo de... No, no, sin ofender, sin ofender, ya. ¿No, eso es verdad? Oye, mamá, te tengo que contar algo. ¿Qué? Que ya la hice con un gallo enganchando. ¿Cómo enganchando? ¿Enganchando? ¿Dónde se ve eso? A mí no te puedo contar nada más porque me chantajearon. Pero, en serio, mamá, preocúpate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque me voy de viaje. Cati, demasiado bueno es el dato de la esperma de vela. Olvíte, los bototos. Ya no me hacen ampollas, ya no me hacen nada. Así que, ¿quieres qué? Un buen día. Sorry por arruinarte el día, pero parece que hoy día... ...no es precisamente el mejor día para hablar con la Milena. ¿Dónde están las cobas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque están los hombres de negro en la oficina. Llevan como una hora ahí adentro. ¿Qué hombres de negro? Parece que son de la central. No sabemos. Llamé a la Milena y no me contestó. Yo creo que tú deberías hablar con ellos y tú eres la jefa de ventas de la sucursal. Antes que se vayan, Cristi. Buenas, hola. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristina Moreno, jefa de ventas de esta sucursal. Y veo que ahí van las cosas de la Milena. Ella sabe que se las están llevando. Afirmativo. ¿Y ella, ustedes saben si va a venir? No manejo esa información, señorita. No, eh... Y, por ejemplo, los temas que tenemos nosotros, que tenemos que hablar con ella. Ahora, o sea, ustedes son de la central. De pronto se pueden hablar con ustedes. Si me disculpan, tenemos que llevar esa información urgente. Es que yo estoy... Pausa, un chiquitito. Es que yo también tengo un tema urgente. Me voy de viaje. Con mi familia. Sí, así, un viaje soñado. De verdad, soñado, soñado. Entonces, si no sabemos si la Milena va a volver o... O sea, de repente, si... No sé, tengo que hablar con ustedes. No, no, no. Quisiera contarle a alguien que yo me voy a esta experiencia como feminística casi. Es muy especial, muy esperada. Qué bueno. Sí, no, la felicito. Pero... Pero no es mi tema. ¿Sí? Permiso. Oiga, ¿pero nos puede decir algo? O sea, darnos alguna información, entonces? Desde la central le pidieron la renuncia a Milena Simonoich. ¿Qué? Así que en este caso estamos realizando todas las pericias pertinentes por una investigación que hay en curso por malversación de fondos. Uy, oye, ¿y qué va a pasar con nosotros, entonces? Me imagino que alguien tendrá que venir a darle explicaciones. Permiso. O sea, que... Pero... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Malversación de fondos? ¡Guau! O sea, que hueona. No vaya a poder decir chau, jefe, porque nos van a pegar a nosotros en la PLR. ¡Mamá, ven! ¿Qué pasó? Míralo, jefe. ¿Es una casa de flores? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tiene ahí? El conejito que voy a tener y el gatito. Ven, mi amor, está precioso. Me encantó tu dibujo. ¿Lo podríamos colgar en tu pieza, Tetínka? Sí, mamá. ¡Hola! ¡Hola! Aquí está mi princesa chiquitita. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Hola, amor. Hola. ¡Un dibujo! Pero qué hermosura más grande. ¿Qué es lo que es? Mi conejito que voy a tener y mi gatito. ¿Y es una casa? ¿Dónde queda? En la casa del campito. Ahí hay manzanas tolaritas y ahí manzanas tolaritas. La casa del campito. ¡Montañitas! ¡Ay, manzanita! ¡Qué lindo tiene! ¿Es un conejo? Es un gatito y un conejito. ¡Qué cosa más linda podemos hablar! Luna, mira, ven. Ven. Vamos a ver dónde puedes tú colgar este cuadro maravilloso. Ve tú, busca un lugar y yo voy al tiro, ¿ya? Ya. Corre, corre, corre. Está full entusiasmada con la casita de campo, ¿eh? Sí, pues, ¿y eso que todavía no conoce el lugar donde vamos a vivir? Disculpa que los interrumpa, pero necesitaba hablar contigo, Nico. He estado súper, súper enredado. Caldo de cabezas y dándole vuelta al tema del proyecto tuyo. Necesito que conversemos. Necesito ser súper, hiper sincero contigo. ¿Ya? Dale. Mira, primero que nada me gustaría que tuvieras clarísimo lo más importante. Yo no quiero perderte. ¿Por qué me decís eso? Bueno, porque la situación es rara, y es complicada. Como yo la veo, por lo menos, yo... Yo te propongo que nos vayamos de Santiago. Los dos queremos eso, ¿no es cierto? Hace rato yo estoy aquí por ti. Y te propongo irte a mi casa en el campo, que es precioso, irnos con la lunita y me decís que no. Pero, en cambio, te querés ir al campo con gente que apenas conocí. Entonces, a mí me resulta súper desconcertante y no entiendo muy bien. Lo encuentro raro y no cacho si es una cuestión como una excusa tuya o es realmente lo que querés. ¿Así como una excusa para no estar contigo? No sé, po. No sé, po. Esa es la pregunta que yo me hago. No sé si es algo consciente, no creo que sea algo que tú estés planeando, pero evidentemente querías armarte una nueva vida, pues, Nico, y por más que yo le busco, no encuentro que haya un espacio para mí en esa nueva vida tuya. Miguel, este es un proyecto que yo estoy buscando hace mucho tiempo. Es algo que necesito y quiero hacer y tú sabías eso. Lo sé, mi amor. Tú sabías. Lo sé, mi amor, precioso. Yo lo sé. Lo entiendo perfectamente. Necesitas ese proyecto y para hacerlo necesitas la libertad. Bueno, sí. Mi amor. Mi amor. Lo que yo más quisiera en el mundo es estar contigo. Para siempre. O lo más parecido para siempre, pero... Estar contigo todo el rato, todas las horas del día porque te quiero. No es que te quiero, te amo. Pero precisamente porque te amo... Es que no puedo sujetarte, ¿cachai? No puedo quitarte esa libertad. ¿Ah? ¿Ah? Miguel. Yo no sé qué habría hecho sin ti todo este tiempo. Siento que... Que me has acompañado en todo este proceso siempre. Uh-huh. Y... Está bien, está bien, mi amor. Está bien. Sí, yo entiendo. Y está bien. Y está bien. Te tengo que dejar ir. Es lo que tienes que hacer y me queda el consuelo de que... De verdad, fui muy, muy... Muy feliz contigo. En serio. Espero que tú también. No te vayas a ir conmigo. No puedo. No puedo, mi amor. Y es con el dolor de mi alma. Porque eres lo mejor que me ha pasado en mucho. Es muchísimo tiempo. Pero te amo. Y como dice la canción, tengo que dejarte partir. ¿Mm? No. Te amo. Sí, aguante, aguante. Milena. Milena, Milena. Milena. O sea, no sabían si ibas a venir o no. O sea, queremos saber si estás bien. Sí, Milena. Es verdad que te pidieron la renuncia. Ustedes querían verme morder. Morder el polvo del suelo, ¿no es cierto? Pero no lo van a lograr. No se van a salir con la suya. ¿Pero qué pasó, Milena? La vida fraina es muy injusta. Es muy injusta. Resulta que uno construye monstruos, imperios inmobiliarios. ¿Para qué? Para la primera de cambio, te pisoteen con el pie y te hagan pebre. Por una manchita insignificante. Resulta que quieren destruir un imperio dorado de ventas en verdes, de créditos hipotecarios a 50 años plazo. Ese es el pan de Chile. Pero... Milena, es que hablaron de malversación de fondo. ¡Cállate, Susana, Jimena! ¡Cállate! No te das cuenta que todos esos son mentiras. Es gente que está planeando cosas en su cabeza porque tienen un cerebro negro. Pero aquí la única verdad es que mi paso por esta inmobiliaria ha llegado a su fin. Esta Golden Age ha terminado. Yo me retiro. Me retiro, sí, me retiro. Pero no me retiro a las catacumbas invernales. No, señor. No, señor. Yo vuelvo. Vuelvo a mi naturaleza. Vuelvo a mi hábitat. Vuelvo hermosa. Vuelvo triste. Pero con la esperadura, esperadura, vuelvo. Vuelvo a las arenas políticas. Donde nunca debía haber salido y voy a echarle anda suelta a mi vocación social. Política. Vuelvo a un Chile que me necesita. Ahí va a estar Milena, apoyando a la gente que está desprovista. Perdón, Cote. No me hables de ese engendro humano. Lo quiero sacar de aquí, de mi corazón, de mi mente, de todas partes. Milena, ¿por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Hemos detectado algunas irregularidades. ¿Irregularidades? ¿Qué es? No, no, no. Es imposible. Milena y yo seríamos incapaces de algo así. ¿Asociados a gastos de la campaña de ella? No. No, no. Cero posibilidades. No mezclamos las cosas justamente por eso, por un tema de política, ¿no? Sí. Este informe dice lo contrario. ¿Cómo? Lo contrario. O lo... O irán... No. Contrario. O irán... Me están tomando el pelo. ¡Ah! Sí. Voy a tomar medidas en contra de ustedes. ¿En contra de ella? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿De los dos? De ustedes, de los dos. Además, tengo entendido que tú participas en la campaña política de ella. ¿Sí o no? ¿Sí? No. O sea, no... No. No. Es... En realidad, lo que dice yo es una... Es una... Es una colaboración. Es como... Sí. Es una gestión, pero yo en dinero no tengo... ¿Seguro? ¿Esta firma es tuya o no? ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? ¿Esta firma? Sin más. ¿Mm? ¡Ah! ¿Esta era la donación que íbamos a hacer al orfanatorio? Milena, ¿qué me hiciste? ¿Me usaste? ¿Me usó? Me siento sucio. ¿La política te malió, por favor? Milena, le juro que yo no tengo nada que ver con eso. Nada que ver... Yo creo que esto se tiene que aclarar, ¿no es cierto? Se tiene que aclarar. Sí. Lo voy a dejar solo para que aclaren esto. Porque yo con eso... Yo con eso no tengo... Aló. Sí. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¡Dónde está la salida! Milena, tenemos que hablar. No sé, no sé. Yo te juro que no tengo idea de lo que me están hablando. Yo me declaro absolutamente inocente. Yo estaba enamorada. Cuando uno está enamorada, no está con sus sentidos bien puestos. No hubo ahora que estoy súper equilibrada. Yo me declaro interdicta. Interdicta emocional del amor. ¿Entonces fue el cojo? Eso es lo que yo necesito. Necesito un candado para mi corazón, para cerrarlo, para enclaustrarlo y meterlo ahí adentro, meterlo a mi corazón y a mí entera, toda mi humanidad, adentro de una especie de subterráneo, algo que sea como contra el ataque de galáctico nuclear. Milena, Milena, te traigo un café, un calmante, un whisky. No, mi corazón, mi cuerpo ya no resiste calmante. Ay, Dios mío, estoy muy cansada. No me verán caer en la ciudad de la ira. Santiago se ve tan susceptible. Anda a buscarme cosas. Yo no puedo, te juro que no tengo energía. Recogí todas mis cosas y me las manda a mi casa. Esto es muy, muy difícil. Es muy difícil. Bueno, tienes que estar tranquila y calmarte un poco. No me toques, me duele todo, me duele el alma, me duele acá adentro. Agüita con azúcar. Mira, Milena, yo sé que esto es un poco, o sea, yo igual necesito hablar un tema. No es el momento, Cristina, no es el momento. Ubícate, ubícate. No, pero me doy cuenta, me doy cuenta, pero igual te quería contar que yo me voy de... ¿Qué? Si tú no vas a estar, me gustaría saber cómo, con quién yo podría hablar ese tema. ¿Qué es tu puta? No, 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 por favor, ¿de qué me estás hablando? Mira, tú me escuchas, yo hablo cinco minutos, tú haces como si me escuchas. Eterna, la vida es eterna en cinco minutos, Cristina, ubícate. Yo no puedo en más, nada, yo no puedo estar parada, yo me tengo que ir, yo tengo muchas venas. O sea, que fue el cote, ¿cachai? Fue el cote, se está lavando las manos ahora. Pobre Milena. Bueno, también le pasa por andar con viejo ranzo. Esto es demasiado heavy. ¿Y ahora qué le voy a decir que me voy de viaje? Ay, bueno, por lo menos tú te vas a ir de viaje. Nosotras vamos a tener que quedarnos aquí esperando que nos den el sobre azul. ¿Bien? ¿Podrán nadar finiquitos? ¿Escuchemos a la familia? Bueno. Ya, ustedes dos son las hijas, tú eres el que les da de comida y yo soy la mamá. Yo también quiero ser la mamá. Yo también. Ya, pero por mientras van a ser las hijas. Ya, ya. El avioncito. ¡Turco! ¿Por qué no les ha acostado a las niñitas todavía? Yo te dije que necesitaba descansar. ¿Y qué comías esa? Las niñitas van a descortar. Como vaca. No, pues Mili, tu mamá no es así. ¿Cómo que no? Es más simpática. Pero ella nos reta. Sí. Bueno, es que es para protegerla, es para enseñarle. Ya, sigamos jugando. ¿Cómo estás, negrita linda? Bien. ¿Cómo te fue al trabajo? Bien. ¿Qué? Es la diuncito. O sea, me quiero asegurar que le quede como más o menos, o sea, en el fondo, hoy mi idea sí o sí era hablar con Milena y decirle que yo tengo este viaje y, no sé, de repente ver la posibilidad de que me adelanten las vacaciones. Bueno, 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 bueno. Ah, después de revisar sus antecedentes, la verdad es que queríamos pedirle que... Ay, nos van a echar a todos. ¿Es eso? O sea, ¿de verdad nos van a echar a todos? No. No, Clemente, disculpe que se lo diga así. Para mí me da rabia. Me da mucha rabia. O sea, que por errores que cometen las personas que están arriba de nosotros, paquemos, nosotros que estamos abajo, lo encuentro injusto, me da pena. O sea, yo por lo menos, ya, en mi caso, tengo este viaje. Pero, ¿qué pasa con mis compañeros? ¿Qué pasa con ellos? Sus compañeros la valoran tanto como nosotros. Y, como le dije, después de revisar sus antecedentes, queremos ofrecerle el puesto de Milena Simunovic. Sí. ¿A mí? Bueno, usted. Queremos que ese puesto quede dentro de la misma empresa. ¿Le interesa? O sea, sí, o sea, ay, esto, Clemente, no me lo hubiera imaginado jamás, o sea, o sea, no es que no me sienta, me siento muy capacitada, tremendamente capacitada, pero nunca pensé que de repente ustedes también se dan cuenta que yo pudiera ser una, o sea, o sea, tengo mi, o sea, llevo tantos años, de verdad me, disculpe, o sea, estoy, wow, no me lo hubiera imaginado jamás. Pero me siento, pero me siento sumamente honrada, así que, wow, tremendo sueño, o sea, de todas maneras, don Clemente, ¿qué? Es que, es que yo, yo, yo tengo un viaje, o sea, este viaje que le comentaba yo, 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 o sea, nada, yo tengo este viaje y este viaje que le dije. Yo le podría pedir a usted de pronto, no sé, que me dé como un rato para pensarlo. Está bien, pero no mucho rato, ¿eh? Fíjese que necesitamos poner a alguien rápidamente en este puesto. ¿En serio terminaron? No, pero espérate, a ver, ¿hay alguna posibilidad de que, no sé, que lo piensen, que ceden un tiempo, vuelvan más adelante? No, no, no creo. Fue súper difícil igual. Pero también fue lindo. No sé, Miguel se puso en mi lugar, entendió perfectamente que yo necesito mi espacio, mi libertad. Y, no sé, nos dimos cuenta que estamos en momentos totalmente distintos y eso inevitablemente nos separa. Fuerte igual, po, o sea, ¿cómo está el Miguel? Bien, bien, Miguel es un hombre sabio. ¿Tú qué estás, po? De hecho, creo que esta la tiene más clara que yo, me enseñó mucho. Fue, fue de verdad un muy buen compañero de viaje. ¿Y tú? ¿Estáis bien? Con pena, con pena, con pena, pero, pero está bien, porque hay que terminar ciertas cosas para empezar otras. Y yo estoy viviendo una nueva etapa aquí en A, y voy a dejar este departamento y me voy a ir a vivir a la comunidad. ¿Y qué hay a hacer con el centro yoga? Se la va a regalar a Rodrigo. Rodrigo se lo merece porque él me ha apoyado en todo esto. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a desarmar? No sé, la verdad es que no tengo idea. A ver, Nico, no sé, vos súper bacán y súper elevada, toda esta cosa como del desapego, desprenderse de lo que uno quiere, pero... ¿De verdad es lo que quería? Mira, que nada, a veces hay que darse el tiempo para vivir cosas nuevas, para empezar nuevos ciclos. Yo ahora estoy empezando nuevos ciclos. Y estoy súper nerviosa, pero también estoy ansiosa por todo lo que se viene, por todo lo que voy a vivir, esta nueva realidad. ¿Me va a ir a ver? Pero obvio, obvio que te hubiera ver si además ya caché que les faltan mujeres y que ahí te aquen a cumplir su deber, a echarle el ojo a los hombres. ¿Crees que te pasaste? Ya, me hace un tecito, ¿querí? Ya, ya. Gracias, Kina. El puesto de la Milena, o sea, de la Milena. Jefas, 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 caralena. Es lo mejor que no podría haber pasado. ¿De acuerdo? Prima, pero qué orgullo más grande. Esto sí que es meritocracia. Es meritocracia, sí que es gana, pero qué gana de haber visto a ese cote cuando salió arrancando. Es que ni siquiera va a darle la cara a ser base flight. ¡Ay, felicitaciones, pajarito, felicitaciones, felicitaciones! Demuestra lo que es ser una gran jefa, por favor. Igual no sé, porque justo aparece esta oferta como cuando estoy partiendo a este viaje. O sea, tenemos los pasajes comprados, está casi todo listo. Ya, ¿y qué tenés pensado hacer? Oye, pero ¿hablaste ya con el glúteo? No, no, es que no he aceptado todavía porque le pedí tiempo para pensarlo. Pero tu corazón, ¿qué te dice tu corazón? Mi corazón... ¿Qué gana de poder hacerlo todo? Eso, eso. Obvio. Sí, pero no se puede. Entonces, no sé, porque también me siento como en un momento de la vida en que mi foco está como en otra parte. Ya. Ya, ¿y qué parte sería esa? En mi familia. Sí, en mi familia. Javier, yo y Pablito. Y en este viaje. Qué lindo, Prima. Pero, Cristi, si tú no aceptás esta pega, van a traer a alguien de afuera y ahí quién sabe qué va a pasar. Ay, no, sí sé. Sí sé que es demasiado complicado, por eso estoy pensando. Sí, tenés que pensarlo bien, porque una oportunidad así, en tu pega no se va a volver a dar. No. No. Cuéntale, a lo mejor te ayudo a despertarte. Sí, dile que chavo no quiere. No, no, no es chavo. ¿Aló? Hola. Oye, te tengo muy buenas noticias. Uf, yo también. O sea, no sé si tan buena, pero, o sea... A ver, entonces dale tú primero. No, 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 dime tú primero, porque la mía es un poco larga. Ah, bueno. Te cuento yo. Mira, conseguí que en China nos quedemos en un hotel de lujo. Y además el gerente de la empresa allá me dijo que no iba a conseguir poder entrar a un palacio que parece que es muy antiguo y muy bonito y al que no dejan entrar turistas. ¿Qué te parece? Bien. ¿Bien nomás? Pero qué fome. ¿Qué, no te gustan los hoteles de lujo? No, 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 sí. O sea, sí, genial. Es que me pillaste un poco por sorpresa. Sí, es genial, ¿cierto? Ya, cuéntame tú. ¿Cuál era tu sorpresa? Aló, amor. ¿Me dijiste amor? Sí, te dije amor. Porque eres mi amor. ¿O no te gusta? No, sí, me encanta. Ya, pues, cuéntame. ¿Qué me iban a decir? No, no, nada. No era nada en realidad. ¿En serio? Sí, o sea, era una cosa de la pega, pero no es lo mismo. Bueno. Oye, te dejo y nos vemos más tarde, ¿ya? Un beso, amor. ¿Otro? Amor. ¿Por qué no le dijiste? No le dijiste, pues, Cristi. No puedo aceptar la pega. ¿Está insegura? O sea, imagínense, me llama por teléfono, todo entusiasmado, que el jefe que le consiguió, no sé, una entrada, un pase a un palacio, que nadie entra, y un hotel, cinco estrellas, no sé qué, que nos quedemos. Estaba súper entusiasmado, puesto con todo, súper preocupado. O sea, que hay que dejar la pega por irte con él. Sí, sé que suena súper loco. Suena. Pero la verdad es que siento que tengo que conectarme con lo que realmente quiero. Y lo que quiero ahora es estar con mi familia. Quiero hacer este viaje con Javier y con Pablito. Eso es lo que quiero. Nada más que decir entonces, Ivita. Ya, pues, será. Ay, a ver qué nos tocaba el jefe. Ya, Marquito. Ya, suficiente, acostarse. Mi amor. ¡Ah! ¡Ah, mamá! Estaba viendo un video del Eterno Campeón. Ya, Eterno Campeón, acostarse, muy tarde. ¿Y puedo venir contigo? No, mi amor, ¿y hablamos de eso? Porfa. 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 Y la próxima vez no te hago una carita de gato con mitita. Ya, 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 ya. Ven. Ya, acuéstate. Oye, tele, cinco minutos, mamá, después de dormirse. Ya. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Qué película es esa? Karate Kid, pues. ¿Cómo? Karate Kid, no. Pues esa no es Karate Kid. Sí, es Karate Kid, mamá. Pero esa debe ser como la nueva, porque... Porque a mí me gustaba la otra, la antigua, esa que... Que actuaba el Ralph Macho. Uy, me encantaba ese actor. Yo tenía un post-it así, de los que regalaba la revista a tú. Lo tenía pegado en mi pieza. Desde chiquitita que está... Ese tal macho. ¿Cómo? Ese tal macho. ¿Qué tiene? Desde chiquitita, ¿qué te gusta? Ay, oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿No te gusta ninguna niña, acaso? No, no me gusta ninguna niña. Una vez, no te creo. La Hassi, por ejemplo, ¿no te gusta? No, no, no me gusta. Ay, pero qué bueno, porque así... El amor de tu vida siempre va a ser tu mamá. No, mamá, si no me gusta y no quiero llevar el beso. Ya, no soy un niño, soy un hombre. ¿Ah? No, empieza mejor. ¿Un millón de pesos en ropa mensualmente para los niños? Perdón, pero que usted se divorciar no quiere decir que sus hijos tengan que bajar el estándar de vida. Perdona, pero nosotros nunca hemos gastado esa plata, Tatiana. Sí, sí, Iván te dio razón. Mirá, son 500 mil pesos por cada niño. Además, tienen que pensar que Marquito está creciendo y... No, es demasiado. Es demasiado, hay que bajar. Para, Tati, Tati. ¿Qué pasó? Marquito se... Marquito está sangrando, le mandaste una foto. Marquito, ¿verdad? Ay, le pezaron en karate, Marquito. Tiene que haber quebrado la nariz. Vámonos en equipo, allá, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 yo ando en mi auto. Quiero que te quedes con el centro. ¿Yo? Sí. Pero es que... podría ser yo con un centro yoga. Es que nada, no tenés que hacer nada, porque todo funciona solo. Las chiquillas lo manejan súper bien. Este lugar tiene una energía increíble. O sea, siéntela. Podés usarla para cumplir tus sueños. No sé, no digo que con esto te vas a ser millonario, pero es un capital extra que te puede servir para, no sé, emprender con tus cosas, con algo propio, algo tuyo. Esto sería un cambio radical de planes. No podría aceptar lo de China. Ah. Cristina, esto nos podría cambiar la vida a los tres. Ya, ¿y esto cómo sería después del viaje? No, bueno, tendríamos que posponer el viaje. ¿Es verdad lo que me dijiste que me quedara? Claro que es verdad, pero lo dije muy en serio. Nosotros lo pasamos bien, súper bien. Ya, pero solo eso. No, no, nosotros además tenemos súper buen sexo. Estúpido. No, no, sí. Dije que no. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Entonces nos van a echar a todos? No, nada que ver. Cuenta, pues, Cristi, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste que no? Eh, ¿Susana Sánchez? ¿Puedes pasar a la oficina, por favor? Sí, claro. Podríamos haber aprovechado. ¿Aprovechado qué? Yo jamás usaría una estrategia tan sucia. Son mis amigos. A que no se te olvide, por favor, te lo he hecho mil veces. En este caso no hay amigos, querido Rodrigo. No hay amigos. Solo causas ganadas o perdidas. Para, para. No voy a parar hasta cerrar el caso con las mejores condiciones para mi cliente. Para. Hasta cuando voy a seguir con esto. Deja de provocarme. Deja de competir conmigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por verme loco? ¿Eso? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien también. ¿Sí? Sí. Sí, se te ve, se te ve muy bien. La verdad, sí. ¿En serio? Sí, en serio. Es que, Cristina, te ves... Estás muy linda. O sea, no. Más que linda. Estás... Estás radiante. Eso. Estás. Sí, soy adnó. Estásiada. Estás a ver. Gracias por ver el video.